Hoy te diré cómo conseguir dos fabulosos objetos limitados totalmente gratis con muchas copias. Así que bueno, comencemos. Así que bueno, lo primero que vas a hacer va a ser entrar al juego de Walmart Discovery, ¿vale? Ahora sí, ya que entraste al juego, lo único que tienes que hacer es comprarla en su tienda, ¿vale? Pero esta mochila de volante limitada totalmente gratis sale en 45 mil monedas. Así que bueno, si tú ya tienes las monedas, solamente dirígete a la bolsita y aquí cómprala, ¿vale? Si tú no tienes monedas, pues puedes recoger alrededor del mapa o jugar el minifuego de volar, ¿vale? Ahí te dan 1500 monedas por partida. Así que bueno, creo que sí es bastante rápido conseguirla. Pues bueno, así es como se ve en tu avatar de Roblox. Se ve súper épica esta mochila de volante limitada totalmente gratis. Y bueno, también hoy te enseñaré a conseguir esta capa oficial de la película de Wicked limitada totalmente gratis, ¿vale? Así que bueno, para eso vas a entrar al juego de Wicked oficial. Y pues bueno, ya que entraste al juego, tienes que juntar igual diamantes para poder comprarla. Así que bueno, acércate aquí en la tienda y como puedes ver, aquí ya aparece la capa que está en 25 mil diamantes. Y hay otros objetos que aún puedes comprar. Así que bueno, ¿cómo consigues diamantes en este juego? Pues por acá te aparecen misiones que puedes realizar dentro del juego. Además puedes reclamar estas recompensas que te aparecen aquí diarias. Y además acá arriba hay más recompensas que te irán dando diamantes, ¿vale? Algunos decían que te convenía entrar y salir y volver a cobrar las recompensas. Así que bueno, ahí como ven me dio diamantes. Y pues bueno, ya cuando tengas eso puedes dirigirte a la tienda y comprar la fabulosa capa. Y así es como se ve en tu avatar de Roblox. Se ve súper épica, así que no te quedes sin conseguirla. Recuerda que mi nombre es Clauco, el invitado es gratis y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!